Rolls-Royce Spectre for Spofek, sutil y eficiente. La emisión de Novitec, encargada de modificar los modelos de marca británica, presentó su kit para este coupé eléctrico. Spofek, que viene de Spirit of Ecstasy, el icónico emblema y adorno de Rolls-Royce, es la división del preparador Novitec, especializada en la modificación de los modelos de esta marca británica y su más reciente creación es el kit para el eléctrico Spectre que se presentó en 2022. A diferencia de lo que nos dio a conocer Mansory hace algunos meses, el kit de Spofek para el Rolls-Royce Spectre se caracteriza por su efectividad y su sencillez, dándole este coupé una apariencia imponente pero sin necesidad de recurrir a líneas extravagantes que se salen del perfil de la marca. La nueva apariencia del Rolls-Royce Spectre por Spofek comienza por una altura rebajada en 35 milímetros gracias a un kit de suspensión que se complementa con los enormes rines sp3 de 24 pulgadas desarrollados por Spofek en colaboración con Bossen. Para estos hay 72 colores disponibles y la opción de acabado pulido cepillado y se ofrecen también unos sp2 con diseño de 9 aspas dobles. El preparador también diseñó nuevos apliques en fibra de carbono expuesta para la correcería Rolls-Royce Spectre, comenzando por un spoiler delantero que además cumple la función aerodinámica de mejorar el apoyo del tren delantero a altas velocidades. Los faldones laterales y el spoiler trasero igualmente rebajan visualmente la altura del carro y ayudan a dirigir el aire de manera eficiente. Para el interior del Rolls-Royce Spectre de Spofek solo dice que trabajará para satisfacer todos los deseos de cada cliente, lo cual quiere decir que no modificarán nada sino que más bien se centrarán en nuevos acabados y materiales.